El diputado Pablo Kocziner tiene la palabra el diputado Pablo Kocziner. Tiene audio. Ahora no, tenía recién. Ahora. Sí, sí. Hola, hola. Gracias, presidente. Muy rápido, este proyecto que hemos tomado un grupo de diputados, en realidad es iniciativa de distintas organizaciones vinculadas al síndrome de Asperger, fundamentalmente de la Unión Federal Asperger, la Liga Asperger 7 y otras organizaciones, tiende claramente a dar visibilidad, como en tantas otras oportunidades hemos debatido distintas cuestiones en esta Cámara, al síndrome de Asperger, que se caracteriza por las dificultades en la utilización del lenguaje, en la comunicación y en la relación con otras personas e intereses restringidos. Es un trastorno del espectro autista en el cual el cociente intelectual es normal. En los últimos años se ha producido un avance muy importante en la detección precoz y en la asistencia sociosanitaria de las personas con trastorno del espectro autista con síndrome de Asperger. Pero todavía el mayor peso de la atención es soportado por las familias. En este sentido, creo que la declaración del Día Nacional del Síndrome de Asperger, que coincidiría con el Día Internacional, colabora, como en tantas oportunidades, a darle visibilidad a este tipo de problemáticas que involucra a distintos sectores de la sociedad y en la concientización del tratamiento, de la contención de aquellas personas que tienen síndrome de Asperger, pero fundamentalmente también de la colaboración y de la concientización del aporte que hacen las familias en todo tipo de contención y fundamentalmente para ir mejorando día a día las políticas públicas. Nada más, señor Presidente. Gracias, señor Diputado.